Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy estamos jugando al juego New 50 Room Escape O puedes escapar de las 50 habitaciones nuevo 1 Porque hay varios, vamos a poner Start para empezar y vamos a buscar el nivel 1 Probablemente no resolvamos todo el juego en un solo video Sino que sea una serie, quizás dos Porque no son muy difíciles, vamos a empezar acá Y voy a empezar a buscar a ver que tengo que hacer Tenemos un destornillador Este juego, como este tipo de juegos, siempre tiene que ver con cuestiones lógicas Tenemos una manija de un tirador de cajón, que seguramente habrá esto Tiene que ver con cuestiones lógicas, así que vamos a tratar de explicar Cuál es la lógica en cada acertijo, como hacemos siempre Con el destornillador sacamos los tornillos Tarda bastante Bien Y abrimos la caja, conseguimos un control remoto Que seguramente, no, acá no, me va a activar este proyector Ahí está Vemos rosa, verde y azul Esto tendrá una lógica que seguramente encontraremos enseguida Y es acá, tengo que poner rosa Verde y azul Ahí está Obtenemos una llave Con la cual vamos a abrir esta puerta Ahí está Y el nivel se pasa Nivel 2 O cuarto 2 Bien, vamos a ver que tenemos Una pieza de Otras más Son piezas como de Mayong Es un juego típico oriental Porque estos juegos creo que vienen de China o de Japón Una llave Vamos a ver que abrimos con esa llave La puerta seguro que no Porque la puerta tiene como una cerradura digital Seguimos buscando Abrimos seguro acá Ahí está Y tenemos Otro juego de piezas de Mayong Pájaro Claro, no, esto es una pista O sea, pájaro Rectángulo Y círculo Bien Vamos a seguir buscando Acá ya vimos Acá también Bueno, acá voy a poner un número Pero todavía no sabemos cuál es Así que no nos queda otra Que es seguir buscando En estas estanterías Acá están las piezas de Mayong Que me faltaban Y bueno Ahora la lógica es así Yo acá tengo que colocar Tres números con este dial Se ve Se ve bastante poco Es bastante oscuro Pero hay una raya roja acá Y yo tengo esta pista Que me marca Pájaro Cuadrado Círculo Si yo miro De pájaro tengo 2 De cuadrado tengo 1 Y de círculo tengo 4 Entonces voy a poner 2, 1, 4 Vamos a poner el 2 2, 1, 4 Lo hicimos bien Y obtenemos una tarjeta llave Para abrir esta puerta Ahí está El nivel se pasa Nivel 3 Vamos a ver qué tenemos Debajo de la revista Conseguimos una llave Sería muy fácil Si abre esta puerta No creo que sea así A ver qué tenemos acá Acaba hay que poner un número Así que la llave No me sirve para eso Acá vemos un cuadro Pero que tiene un recuadro negro Ya veremos para qué es Y seguramente esta llave Abre esta caja Y a ver qué tenemos Nos marca un teclado numérico Y 3, 14 Vamos a buscar el teclado A ver si es acá Quizás sea acá No creo Porque la referencia Marcaba la otra No, no es acá Claramente Acá tampoco A ver, acá Hacemos un 3, 1, 4 Con eso abrimos el cajón Nos da otra llave Que ya veremos qué abre La puerta no creo Porque nos quedó Un cajón sin abrir Vamos a seguir buscando Acá no Acá se ve un cajón Con una cerradura Abrimos acá Y me da Y me da Una pieza De Seguramente vaya acá Pero claro Es una de dos Así que vamos a tener que buscar la otra Seguimos buscando Ahora si abrimos acá Sí, también Con la misma llave abrimos los dos Y ahora tenemos Dos de dos Combinamos esto Con esto Y esto Lo colocamos ahí Y ahora tenemos Una referencia numérica 9, 3, 8 Vamos a poner acá 9, 3, 8 Se abre Y tenemos La llave Que creo que ahora sí Nos permite Pasar de nivel Bien Nivel 4 Tenemos Un mueble Codo cerrado Con un lazo Tendremos que encontrar Algo para cortar Salimos de acá Obtenemos un cuchillo Y con eso Cortamos Este lazo Nos da Un par Un juego de pilas Bien A ver Acá tenemos que poner Número de platos Número de tenedores Número de velas Y número de copas Pero Antes Vamos a tener que hacer algo Abrimos acá Tenemos la linterna Con la linterna Y las pilas Tenemos una linterna Ultravioleta Si nosotros Iluminamos acá Vemos que nos señala Una cantidad De velas Y una cantidad De tenedores Entonces Vamos a poner ahí Nos vamos Vamos a contar Los platos Son Cuatro Vamos a mirar acá Acá No vemos platos Porque están llenos de comida Así que En donde están Los platos Podemos poner tranquilos Un cuatro Ahora el número De tenedores Vamos a mirar En la mesa Acá no hay ninguno Y en el cuadro Tenemos Marcados dos Así que ponemos acá Un dos Ahora las velas Lo miramos con la linterna Ultravioleta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco velas Y las copas Uno, dos, tres Hay cuatro acá Y vamos a mirar acá No me siguen a ninguna Así que debería ser Un cuatro Se coloca el cuatro Bien Y se abre Nos da una llave Que seguramente sea Para pasar el nivel El nivel se pasa Nivel cinco Bien A ver que tenemos Una habitación Acá tenemos Unos diales numéricos Pero todavía no sabemos Que tenemos que poner Así que Continuamos En el cuadro Nos marca un reloj Que marca La una y media Eso lo vamos a recordar Porque es una pista Este cuadro No se puede mirar Este tampoco Acá tenemos un reloj Pero está cerrado Y acá vamos a tener Que colocar algo Que todavía no lo tenemos Bien Tenemos El marco del reloj Pero Se ve que faltan Las agujas Acá no Ahí tampoco Esa es la puerta Para salir Tenemos Uno de dos Y una pieza Estos juegos A veces Tienen esta cosa De que hay que ir tocando A lo tonto Hasta encontrar Lo que necesitamos Voy a pedir una pista Porque estoy Ah Tengo que combinar Esto Qué tonto Combino esto Con esto Y ahora Tengo esto acá No Acá no Ahí arriba Lo colocamos ahí Y ahora vamos a poner La hora Que me marca acá Que es La una y media Vamos a correr esto Una Y corremos La aguja de los minutos Y se escuchó un ruido Y se rompió el cristal Y acá conseguimos Un martillo Que ya veremos Para qué nos sirve Acá no Qué será lo que tenemos Que romper Bueno Rompemos acá Y Acá colocamos Este mosaico Y tenemos Que ordenar La figura Es una especie De rompecabezas Muy fácil Una vez que esté Todo puesto Donde corresponde Vamos a tener Una figura Coherente Ya está Pero Vamos a terminar De hacerlo Como corresponde Para Para que quede Bien El número Es 4361 Que lo vamos a colocar acá 4 3 Estaba puesto en el 6 No sé para qué lo giré 6-1 Nos da una llave Y con esa llave Abrimos esta puerta Y el nivel Se pasa Bien Estamos en una especie De supermercado Agarramos Una botella De jugo Vemos que hay 4 botellas De Coca-Cola Eso hay que tenerlo En cuenta Acá nos muestra Unos envases De ley Es raro Que esté la marca Tenemos 2 6 6 Bolsas de papas fritas Esa seguramente Esa seguramente Esa es la puerta Para irnos En la arena De Pepsi Vemos que hay Una sola lata De Pepsi Y No mucho más A ver que hay acá Y conseguimos Dos postrecitos De estos Que no sé Que serán A ver Acá tenemos Shopping list Tenemos Dos postrecitos Y un jugo Que ya los tenemos Comprados Así que no hay Ningún problema Acá Viene Lo que tenemos Que hacer con las pistas Y en esto Préstenme atención El rojo Nos marca Coca-Cola Tenemos que poner 4 Entonces en el rojo Ponemos 4 El azul Nos marca Las latas de Pepsi Que vemos que Tenemos una sola Así que ahí Vamos a poner Uno Que ya está puesto Y el amarillo Nos marca La cantidad De ley 2 3 4 5 6 Vamos a poner acá Un 6 Lo hicimos bien Se activó La caja Pero todavía Nos está faltando Algo Porque vemos Que cuando ponemos Los productos No podemos hacer nada Vamos a tener que Buscar Por algún lado Algo más Ahí lo veo Acá arriba está La pistola Que es para Escañar los productos Y vamos a ver Ahora Si podemos Comprar Es uno Dos de estos Y uno del jugo Se abre el cajón Nos da una llave Y con esto creo que Es suficiente Para pasar el nivel Bien El nivel El nivel se pasa Nivel 7 A ver cuánto Llevamos 14 minutos Bien Bueno Acá tenemos Una PSP Pero que está Apagada Que no sabemos Qué hacer Tenemos una Cuadrícula Acá un cuadro Pero que no Me marca Nada Bien Combinamos Esta cuadrícula Con el cuadro Y me marca Una estrella Ahí arriba Ya veremos Para qué es El señor Dos anillos Acá nada Acá tenemos La puerta De salida Donde se termina El nivel Bueno En la PSP Nada Aún Nada Por acá Debajo de la alfombra Teníamos pilas A ver si Las pilas son Para la PSP Sí Y acá tenemos Un minijuego Bueno Lo que tenemos Que hacer acá Es sencillo Hay que poner Estas cajas Sobre estos puntos Pero hay que hacerlo En un determinado orden Yo donde toco Se mueve El muñeco Hay que hacerlo En un orden específico Para no complicarnos La vida La primera caja Que vamos a mover Es esta Entonces vamos a ir La movemos Venimos para acá Y la vamos a poner En el espacio De ahí arriba Porque ahí no molesta Para nada Bien Bueno Vamos a mover Esta caja Venimos para acá Para no Encerrarnos Por ahora La vamos a dejar Ahí Total Ahí no molesta Por lógica Por lógica Tendríamos que mover Esta Pero primero Vamos a mover Esta Porque si yo movía La otra Me encerraba Y ahí está Vamos a mover Esta Y ya la ponemos Ahí Ahí ya no molesta Más Ahora vamos a correr Esta Bien Ya tengo El camino libre Acá no me tengo Que equivocar Muevo esta Para acá ¿Cómo hago? Me parece Que me compliqué Sí Me compliqué Vamos a empezar De vuelta Bien A ver Vamos a sacar La primera En el medio Como dijimos Pero la vamos A dejar Ahí O La vamos A poner Ahí Por las dudas Bueno Por ahora La vamos A dejar Ahí Vamos Vamos a venir Acá Voy a correr Esta Voy a correr Esta Voy a volver A venir Acá Y voy a correr Esa Ahí Ahí No Esta Por loja Tendría que venir Acá Así que vamos a ponerla Ahí Total Ahí No molesta Ahora Ahora voy a venir Ahora voy a venir acá Voy a poner Es ahí Vamos a poner Vamos a poner Antes de Complicarnos Porque A ver Si yo tapo Con esta Acá Esta Tiene que venir Acá Vamos a pensar Vamos a pensar Un poquito Ahí No tapé Nada Vamos a poner Esta acá Esta acá Yo puedo venir Por acá Y empujar Esta para acá Acá es donde Me complique Bien No importa Vengo con esta La corremos Para acá Y la ponemos Ahí Y por ahora La dejamos Ahí Bien Vamos a venir Por acá Y esta La empujamos Ahí Creo que ya sé Venimos A ver Acá Movemos Esta para acá Y Venimos Acá Movemos Esta Para acá Entonces Ponemos Esta ahí Movemos Esto en Espacio Para arriba Uno Para acá Y ahora Si Ya estamos Esa ya está Si Ya lo tenemos Costó un poquito Pero lo hicimos Bien Me marca La PSP Una estrellita Me indica Una posición De la cuadrícula Bien ¿Qué más tenemos Que hacer? Apagamos Acá Claro Y acá Me marca Unos números Que tienen que ver Con las cuadrículas Que tenía señaladas El primero Es el 6 Bueno Acá conseguimos Una lupa El de la PSP Es el 1 Y con la lupa Miramos acá Y nos marca Esos dos Que son el 3 Y el 8 Entonces es 1 3 8 Esos números Los vamos a tener que poner En alguna parte Recordemos que es 6 6 1 3 8 Ya vi donde Bien Vamos a ponerlos acá Ponemos 6 1 El 1 está puesto 3 Y 8 Bien Conseguimos una llave Que debe ser Para pasar el nivel Ponemos la llave ahí Y el nivel se pasa Bien Nivel 8 Vamos a ver Que tenemos acá Tenemos una cocina Conseguimos un tomate Una hoja de lechuga Vemos un pan La lechuga la colocamos ahí Abrimos la de la cena Y conseguimos un cuchillo Con el cuchillo Tiene un Una mala respuesta Táctil Cortamos el tomate En rodajas A ver si lo podemos poner acá Todavía no Se ve que en el sándwich Hay que hacer Otras pilas Un huevo Un pedazo de pan Prendemos el fuego Y cocinamos el huevo Conseguimos un huevo frito Tampoco va ahí Jamón Ponemos el jamón Ponemos el huevo Ponemos La rodaja de tomate Y El otro pan Tenemos un sándwich armado Lo vamos a cocinar O a calentar Y nos da Una llave Con esto creo que el nivel se pasa Es bastante sencillo Abrimos acá Nivel 9 O cuarto 9 Vemos Una torta Y un 5 En color violeta Acá veo 3 en rosa 6 en verde Y 2 en rojo Y acá Conseguimos una tijera Y un 1 El número está marcado en celeste Pero Lo que lo contiene Es amarillo Así que Seguramente Esos números Los vamos a usar luego Vamos a buscar Acá cortamos la planta Con la tijera La podamos Y conseguimos Una parte De una fuente de poder O de un cargador Voy a seguir buscando Voy a pedir una pista Porque no se dan más Dónde mirar Acá está Bien Combinamos esto Con esto Y con esto Vamos a encender El televisor Bien Me marca Rosa O violeta Rojo Rosa Verde Amarillo Violeta Rojo Rosa Verde Amarillo Lo vamos a tener que poner En ese orden Los números Que acabamos de ver Pero no sabemos Todavía en dónde Acá perdí otra pista Porque estoy perdido Y es acá Bueno Violeta Rojo Vamos a mirar de vuelta La tele Violeta Rojo Rosa Verde Amarillo Violeta Es el número 5 Así que voy a ir El 5 primero Rosa 3 Rojo 2 Verde 6 Entonces es 3 2 6 Y amarillo Por último Era el juguete Acá abajo Que era un 1 Entonces Acá vamos de poner 1 Bueno, algo lo pusimos mal Vamos a volver a mirar Violeta 5 Rojo Rojo Verde Amarillo Rojo Rosa Verde 5 2 2 3 6 2 3 6 3 6 2 Conseguimos la llave Y con esto El nivel se pasa Nivel 10 Bueno, vemos un esqueleto Que tenía Estaba tapado con un trapo Bien A ver qué más tenemos Tenemos Una mancha de pintura de piso Creo que la limpiamos con el trapo Bien Vemos dos números 3 y 5 Amarillo y rojo A ver qué más tenemos Bueno Acá vamos a tener que poner los colores Sobre los números Pero todavía nos falta Así que nada Una llave Ya veremos qué abre Seguramente este cajoncito Cofre Bien Qué tenemos que hacer acá Es bastante sencillo Yo con el celeste Veo que puedo empujar Los rojos Entonces lo que tengo que hacer Es tapar estos botones Voy a tapar el 1 Voy a venir acá Porque No tengo que No, igual es facilísimo Tapo el 2 Vengo acá Empujo acá Y Vemos a tapar el 3 Pego la vuelta Y Ahí está Bien Y me da una cuadrícula Que ya veremos Para qué sirve Bien Ya lo veremos Acá ya estuvimos Acá ya estuvimos Esto se puede colocar acá Bueno Bien Vamos a mirar Porque yo tengo El 3 amarillo Y el 5 rojo Entonces voy a poner El 5 con el rojo Y el 3 con el amarillo Claro Esto no es que se superpone Yo la miro nada más Pero todavía no No sirve Y tengo que encontrar Los números que me faltan Acá ya estuve Ahí está Conseguimos Un borrador Que por algún motivo No lo puedo seleccionar Ahí está Borramos acá Y con el marcador Aparece un 7 verde Entonces el 7 lo tapo Con el verde Me está faltando Igual 1 Que no me doy Mucha cuenta Donde es A ver Vamos a mirar La cuadrícula Porque Con esto no No me doy cuenta Así que Nada Bien Bien Me está faltando El celeste Donde lo tengo que poner Debe tener que ver Con esto Vamos a mirar Si yo miro El techo Claro Si yo miro El techo El celeste Coincide con el 2 Así que voy a poner El celeste En el 2 Lo hicimos bien Me da Una tarjeta Que no sé Si servirá de llave Sí Efectivamente Y el nivel Se pasa Nivel 11 Bien A ver que tenemos Que hacer Vemos una impresora Un cuadro Pero con el cual Por ahora No interactúo Bien Acá te voy a poner Un número Pero no sé Cual es Así que Por ahora nada Conseguimos cinta Acá vemos Un instrumento De cuerdas Con las cuerdas De colores 4369 Bueno El número Se nos revela 4369 La impresora Está funcionando Pero todavía No Ahí está Y tenemos Vamos a hacer así Y A ver Dónde tengo que pegar Esto Ir acá No Acá debe ir Bien Y acá Me está indicando Un número Para cada color El 1 Celeste El 2 Violeta El 3 Naranja El 4 Amarillo Y 5 Y bueno Tiene que ver con esto Vamos a volver a mirar 1 celeste 2 violeta 3 naranja El 1 Ahí está Los puedo cambiar 1 celeste 2 violeta 3 naranja 4 verde 5 amarillo No sé No sé por qué Los cambié Vamos a volver a mirar 1 celeste 2 violeta 1 celeste 2 violeta 3 naranja 4 verde 5 amarillo Claro Ese es el orden En el cual Tengo que tocar las notas 1 celeste O azul 2 violeta Vamos a volver a mirar 1 azul 2 violeta 3 naranja 4 verde 5 amarillo 1 azul 2 violeta 3 rojo Naranja 4 verde 5 amarillo No pasa nada 1 azul 2 violeta 3 rojo 4 verde 5 amarillo Bueno Evidentemente Me estoy equivocando En algo Vamos a esperar Un poco A ver Que los tengo mal Puestos Por eso El 4 es amarillo Ahí está Ahora sí Bien Claro Y acá me abrió Me dio la pista De cómo tengo que tocar Las notas Ahora sí Bueno Tengo La primera es Violeta Verde Amarillo Violeta Verde Amarillo Me marco Un 8 La segunda es Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde Me marco Un 7 Y la tercera es Azul Rojo Violeta Azul Rojo Violeta Me marco Un 4 8 7 4 Es el número Que tengo que poner acá 8 7 4 Se abre la puerta Y el nivel se pasa Nivel 12 Bien Vamos a ver Qué hay acá Tenemos Mariposa Gato Conejo Bueno Tenemos diferentes animales Vamos a ver Acá me marca Dos pingüinos Uno mariposa Vamos a esperar A tener todas las referencias Como para hacer algo A ver en el cajón Ya lo que había Vamos a abrir una pista Conseguimos Una especie de barreta Creo que con esto Abrimos el cajón Exactamente Barreteamos el cajón Tenemos un triángulo Y una llave A ver Qué vamos a hacer Con esa Bueno Acá Nada Todavía Esa es la puerta De salida Por la cual Vamos a salir No Creo que ya sé Dónde En el cuadro este Con la llave Vamos a sacar Los tornillos Que lo amuran A la pared Bien Y obtenemos Uno Tres Cuatro Bueno No sé bien Qué es Pero bueno Ya nos vamos A enterar El que tenemos acá Esto va combinado Con esto Bien Con eso Venimos a este Acuario Y Vamos a sacar Esta pieza Bien Claro Es así Yo tengo Un cuadrado Un triángulo Y un círculo En el uno Y estos números Tienen que ver Con el número De vértices Que tiene cada figura La que tiene tres Es el triángulo El que tiene cuatro Es el cuadrado Y el círculo Se puede decir Que es uno O cero Dos, cuatro, tres, uno Vamos a ver Ese número Dónde lo vamos a poner Acá no Bien Acá veo Y esto me va a servir Tengo Uno es gato Dos pingüino Tres esto que será un ave Y cuatro es mariposa No Perritos son Yo decía ave Es la cara De un perro Entonces Acá voy a poner gato Y esto Varía Creo De partida en partida Lo importante Es que sepan Cuál es la lógica Tres perros Y cuatro mariposas Tres perros Lo pasé Y cuarto Es mariposa ¿Y en qué me equivoqué? Vamos a mirar Uno es gato Dos es pingüino Tres es perro Y cuatro es mariposa Bueno No sé Ah no Claro Dos cuatro tres uno Entonces me invierte el orden Claro Con este número Lo tengo que combinar Con el otro Entonces Dos era el pingüino Cuatro es la mariposa Entonces acá va la mariposa Después El perro era tres Así que se lo dejo Y el gato era uno Conseguimos una llave Y con esto Venimos acá Y el nivel se pasa A ver cuánto tiempo llevamos Cuarenta minutos Bueno Vamos a dejarlo acá Hasta acá llegamos Con el video de hoy Espero que os haya gustado No se olviden de darle like De suscribirse al canal Si no están suscriptos Hay un montón de contenido Muy interesante En el próximo video Estaremos haciendo Los niveles De trece En adelante Veremos cuánto hacemos Así que Si están siguiendo este juego Es buena idea Que se suscriban Hasta el próximo video Y Chau Chau